El Plenario Legislativo ratificó al señor Julio Alberto Jurado Fernández como Procurador General de la República. Jurado es abogado y notario. El diputado Otto Guevara mostró algunas preocupaciones sobre el nombramiento. Conozco a Julio Jurado desde la época de la Facultad de Derecho. Es una buena persona. Hijo de un dirigente liberacionista Julio Jurado del Barco, del grupo más izquierdoso de liberación nacional en la década de los 70, década de los 80. Julio Jurado, hijo, fue alumno promedio en la Facultad de Derecho, como lo fui yo, alumno promedio. Y es una persona dedicada a su trabajo. El único reproche que yo le tengo a Julio Jurado es esa visión exageradamente conservacionista que nos ha llevado ahora como país a ese pasivo contingente de 800 millones de dólares en Playa Baula y, por otro lado, el tema del drama, del drama de la zona, de la zona de Tibives, de la zona protectora de Tibives, donde esas personas están hoy sufriendo que se les haya prácticamente confiscado su propiedad. Jurado fue procurador en el área agroambiental, letrado en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, letrado en la Sala Constitucional, juez mixto de desamparados, abogado asistente en la Procuraduría General de la República y, además, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.